Los estragos registrados en varios puntos del país a causa de las lluvias, obligaron a una reunión de emergencia del Comité de Protección Civil, compuesto por los titulares de distintas carteras de Estado. En una conferencia de prensa confirmaron la muerte de al menos una persona de nacionalidad nicaragüense y otras dos desaparecidas desde la declaratoria de alerta amarilla. El municipio de El Divisadero, en Morazán, en el cacerío Portillo Blanco, es una persona de origen nicaragüense que falleció en un río. Tenemos dos personas desaparecidas, una en Bolívar y la otra en... perdón, esto es en Bolívar, La Unión, y la otra en el municipio de Santa Rita, Chalatenango. De acuerdo con el Consolidado de Protección Civil, hasta esta mañana se habían registrado 47 deslizamientos de tierra, 17 árboles caídos y dos cárcavas. Esta mañana, en la calle Agua Caliente, entre Ciudad Delgado y San Salvador, un taxi quedó atrapado debajo de un frondoso árbol. En este incidente, una persona resultó lesionada. En la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, nuevamente se registraron derrumbes. Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas ya anunció medidas. Cerrar los dos carriles que vienen desde la parte central hasta la parte occidental. Y hemos habilitado un carril reversible para todas las personas que quieran bajar para el occidente del país. Entonces, ahorita vamos a mantener esas medidas para evitar, principalmente en la zona crítica, cualquier derrumbe y que pueda ocasionar daños en vidas. Para evitar más accidentes y víctimas de los percances, las autoridades han acordado extender la suspensión de clases en el sector público y privado hasta mañana. La suspensión de clases se ha emitido este día hasta nuevo aviso, precisamente por lo que explicaban los especialistas, que la saturación de agua en el suelo necesita de un tiempo para poder prever cualquier peligro en lo que está en los niños y los docentes. De acuerdo con el pronóstico de los expertos, las condiciones meteorológicas volverán a la normalidad mañana. Sin embargo, han reiterado el llamado a la población a acatar las recomendaciones de protección civil y evacuar las zonas de alto riesgo. Salomón Rugamas, Meganoticias, 19.